Así es como me gusta a mí de tener el estudio, pero full de gente, que maravilla, además que por supuesto ustedes uniformadas así, vestidas espectaculares, se ve hermoso y le da un color increíble al estudio de Chic Magazine. Bueno, este segmento es súper corto, yo creo que es para redondear la idea que cada uno de ustedes tiene, quiero comenzar con Miki y con su hijo, entre tantas mujeres, bueno eres el bendito entre tantas mujeres, con un consejo final para todos esos padres que tienen hijos que prometen. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es el prestarles atención, el realmente el saber que tienen cosas que decir, que cosas que hacer, no imponerlas, no controlarlos, sino más bien educarlos, a veces se confunde la educación con control y yo creo que el problema no es control, es educar. Así es, así es. Antes de continuar les recuerdo que usted puede pedir el venezolano TV, el canal 81 en su operadora de cable. Virginia, Tierra de Reyes. A ver, los invito a ver Tierra de Reyes a las 9 de la noche por su canal Telemundo y también los invito a disfrutar de una obra de teatro que se llama Instrucciones para una bofetada con mi madre Flor Núñez, mi hermana Andrea Núñez y estaré yo el último fin de semana, el fin de semana del 15, aquí en Doral, el Paseo de las Artes. Instrucciones para una bofetada. Ahí estaremos nuevamente. Rebeca, Summer Camp. Summer Camp para las niñas desde los 5 años hasta los 12 años, empezando junio 6, junio 8, perdón, hasta agosto 12 o 14, 14, 14. Y bueno, que pasen por nuestro estudio, que tengan ganas de bailar a lo flamenco, a lo venezolano, ya saben para dónde tienen que ir. Miki, ¿tú bailarías flamenco? No se me da, no se me da, me encanta, me encanta todo lo que es la cultura de la música española, pero no vale. Yo creo que ya aquí hay como dos anotadas en mi casa, porque mi mamá es la primera que va a estar ahí. Bueno, les agradezco muchísimo el haber estado hoy conmigo aquí, con todo el equipo de Venezolano TV y todo el equipo de Chin Magazine. Y bueno, chicas, lo hacen espectacular, así que les deseo el mayor éxito posible. Antes de despedirnos, amigos, el ícono urbano, Nicky Jam, interpretó su sencillo Travesuras en la pasada celebración de los premios Billboard, cartelera, que sigue liderando con su tema junto a Enrique Iglesias, el perdón. Vamos a ver el video. Les mando un beso. Chic Magazine de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Chic, merci, merci, merci. Chic, merci, merci, merci. Chic, merci, 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 merci. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Tec, 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 tec... Gracias por ver el video.